¡Bienvenidos, chamacos! Antes de decirte que, únete al equipo de Morusitos en Forintes, en la tienda de Forintes, ahí te está apareciendo Morusitos en la tienda de Forintes, así que, únete al equipo, no quedes fuera, vamos a ver, mira nada más este hermoso Glider, Glider que estamos teniendo por aquí. Recuerden que solamente tenemos que infringir daño, vamos a tratar de infringir daño a estos hermosos Robusitos, vamos a, aquí puedo ver, tenemos a uno que está hasta la orilla, voy a ir a la orilla, este de atrás, este de atrás, me late, me late, 3, 2, 1, ahí lo tenemos chicos y chicas, infligiendo daño y lo hicimos. Los desafíos de despertar de Thor, el único que tienes que hacer es infringir daño, así que, nos vemos en el siguiente videito de Forintes, bye bye.